¿Y qué es esta basura de aquí? ¡Esta basura vos! Dale Mira si esto está haciendo algo Dale pues Dale ah ¡Uy niña! ¡Se quita! ¡Esto es profesional! ¿Vas Javier? ¡Esto no es que no puedes ver! ¡Esto está fumando! ¡Vale! ¡Va a tirar su cuello! Dale pues, sos el único que no te has mojado Es que la verdad es que me va a dar frío ¡Yo ya perdí el miedo! Te vas a tirar ¡Vate pues! ¡Venga conmigo! Sí, ya que no te vas a hacer bañar otra vez Nos van a hacer una... ¿Quién se anima a hacer pirámides? ¡Vito! Veníte, subíte a Cucucha ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Vamos a subir la Cucucha! ¡Peluca! ¡Vamos a ver si puedes! ¡Vamos a ver si puedes! ¡Muy digo! ¡Ay! ¡Mirate! ¡A ver si no era! Ya van a jugar a Peluca ¡Vení otra vez! ¡Pero sin paz! Vení ¡Me debe llegar allá! Te voy a soltar Estos bichos hoy se decidieron venir a... a refrescarse hasta estos bonitos lugares ¡Ah! ¡Uff! ¡Pero no te vienes! ¡Venga! ¡Llevame allá! Cuidado Peluca, no te vayas a jugar ¡Poto! Sí, yo ¿Tú qué fondo? ¿Usted anda nadando? Sí, yo ¿Tú qué fondo? ¿Usted tocó fondo? Sí, yo ¡Ayude! ¡Javier! ¿Te vas a decidir? No crees que esta peluca me está para la peluca ¿Quién está ahí? Está grabando Está grabando ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Siete tontos! ¡Por fin se decidió! ¡Siete tontos! ¡Siete tontos! ¡Siete tontos! ¿Quiénes son buenos para nadar? ¿Cuántos son buenos para nadar ahí? ¿Ah? ¿Vos buenos para nadar? Sí, esta parte va a ver Va, entonces quiero ahorita, vamos a ver Vamos arriba, viniste Ahí donde están, ahí donde están es una piedra, ¿verdad? Ajá ¿Qué les parece si hacemos una apuesta de natación, ida y vuelta hasta allá por la orilla? ¡Va! ¡Dale ya! ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¡Venite! ¡A yo! ¿Quién más? Javier Hace una apuesta con Deysia hasta allá a la orilla, ahí donde están, ida y vuelta Ahí van, les voy a dar la señal y salen ¡Tranquilo! ¡Ven! ¡Uno! ¡Vuelve! ¡Ven, estoy llena! ¡Ahhh! 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 dale pues queremos verte como se tira ahí pensé que te ibas a tirar yo le propongo un juego a esto vamos a ver compadre peluca vas a saltar vos de ahí vas a saltar queremos verte pues dale pues vas a las 3 a las 2 1 acción vaya ese salto fue un poco más más tenso me voy ya por aquí aquí está javi pone esta vuelta a la piedra no vaya a ser más peluca hey hey javi vamos a tirarme javi peluca de verdad de verdad se me va al día ahí está la piedra aluca hazlo tirado con él ya vas a tirar me ha dicho ya te ganó y pensé que te ibas a tirar vos antes es que te ibas a tirar vos antes hip hip no yo no me voy a tirar papá papá de ver vos andame para tirarte tirate vos jajaja dame vamos de aquí de ella me voy a ir a tirar ya está ya está listo ya para un chapuzón ya ya va pues que se vea yo no hay mucho de rogar yo cuando miro cositas así yo es que me dijiste es que me quisiste decir yo no a mí no hay mucho que rogan para hacer esto yo tenía miedo no puedo nadar entenderme yo te quiero que yo sea así mi corazón ay de ahí te vas a tirar no me tiraría obvio chivo pues los retos me gustan a mí cuando me darían no pues dale te vas a ver jajaja de aquí va jajaja espérate pues me voy a parar jajaja tal vez me cae jajaja 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 y donde te vas a tirar pues jajaja oh si jajaja jajaja ay dios ya vas a empezar igual que el Willer primero corre en las peñas y después se tira matarse jajaja 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 vas a mojar primero y te voy y vos nunca te mojaste así que yo jajaja quito jajaja 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 se ha mojado todavía. Me encantaba el agua mucha. Hay frío. Hay frío. Vaya una apuesta ustedes ya que conmigo no quisieron. ¿Quién te viene a hacer una apuesta de natación conmigo? Venga pues. Va pues. A ver si pueden nadar. Ay que hermoso. Vadelen pues. Ya alisaron las peñas. Ay no se ha exagerado. Va pues. Seídense. Oye. No te vayas y tocala. Está bien. Está bien. Oye. No te vayas. Bueno te vayas y te vayas y te vayas. Y te vayas y te vayas. Buenas de martes. Ve de gracias un también Chali. Y veniste. ¿Qué te pasa Adolfo? ¿Te estás ahogando? ¿Te estás ahogando?